Vamos a ver antes si me están escuchando. Juan Navas, el señor Juan Navas, si me está escuchando. Perfecto. Para todos, muchísimas gracias. Bueno, el objetivo de hoy es tener algunas herramientas de diseño en CCTB. Mi nombre es Hernán Mejía, soy ingeniero electrónico, soy capacitador en GBS Colombia, en la ciudad de Bogotá. Pero me desplazó en las diferentes ciudades, también a dictar algunas capacitaciones. También acompañó a diferentes fabricantes a hacer sus capacitaciones y sus presentaciones y certificaciones. A todos nuevamente, muchísimas gracias. Espero que estas herramientas les sirvan. Y con un propósito que es básicamente hacer bien nuestro trabajo, optimizar nuestros recursos, fidelizar a nuestro cliente, que el cliente sepa que nosotros sabemos que podemos brindar una solución al alcance de sus necesidades. Adicionar a eso, optimizar en sobrecostos. Y ya les voy a dar unos ejemplos de cómo algunos casos que han fracasado, proyectos que han fracasado, por temas de diseño. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué tanto conozco yo como empresa integradora o como instalador o como asesor? Es importante hacer las preguntas necesarias a nuestros clientes, tener a la mano toda la documentación. Y ya les digo cuál es a qué hace referencia. Vamos a hablar del diseño. Y por último, hablamos de integración. Esto es muy importante. ¿Qué tanto conozco yo de la herramienta? ¿Qué tanto conozco yo de las soluciones? ¿Qué tanto conozco yo de tecnología? La tecnología hoy por hoy avanza en evolución exponencialmente. Conocer los equipos y las soluciones que tienen los fabricantes hace mayor peso sobre nuestros argumentos ante clientes. Esto es muy importante, capacitarnos día a día, saber cuáles son las tendencias, qué es lo que está ofreciendo, cuáles son las soluciones. Yo siempre lo menciono y es básicamente cuando nosotros hacemos una instalación de CCTV, por decirlo así, que es más sencillo, que simplemente me olvido. Y llega otra persona con más conocimientos que le dice a nuestros clientes, mire, ¿usted sabía que con esta herramienta puedo hacer esto? O con el sistema que le instalar no puede hacer aquello. Esto también es importante. La instalación de sistemas de CCTV no evitará que ingresen y cometan un delito. Pero sí puede disuadir como primera medida y además almacenar información para temas forestos futuros. Esto es muy importante dejar de en claridad al cliente que lo que vamos a instalar, lo que vamos a desarrollar, no va a evitar que las personas de alguna u otra forma ingresen y cometan delitos. Lo que sí podemos, en primera medida, disuadir con nuestras cámaras. Y segundo, una vez que se haya cometido el delito, pues tener la evidencia para poder judicializar y tener toda la evidencia forense. Las preguntas que ustedes tengan, en cualquier momento me las hacen saber. Quiero saber, Leonardo, si ya tienes audio. Importante. Usted debe saber más que su cliente. Generalmente, y ya muchos de los clientes que uno visita, a veces saben más que uno. En la pasada feria, va muchos clientes finales que están pensando en hacer una instalación de su sistema. Se informan, se capacitan. Y bueno, conocen ya bastante de la solución. Es importante que nosotros tengamos ese control y que conozcamos más que nuestro cliente. No se trata de vender equipos. No es llenar al cliente con equipos. No se trata de eso. Se trata de vender soluciones. Eso es lo más importante. Y también estar capacitados para temas de diseño en el manejo de herramientas como el AutoCAD. Bueno, vamos a hablar de dos tipos de sistemas hoy. El análogo o el turbo y el IP. Por ahora, esto es importante. Hacer las preguntas necesarias. A nuestro cliente le debemos preguntar para qué es el sistema. Qué es la funcionalidad. Qué es lo que quiere ver. Qué finalidad tiene. Qué es lo que quiere mirar. Si son temas de seguridad, son temas de procesos. ¿Cuál es el entorno en donde yo estoy? Si es un hospital, una parte industrial, administrativo, temas de retail. ¿Qué equipos se utilizarán para la solución? ¿Qué tipo de cámaras? Si nos vamos con tecnología IP. Si nos vamos con tecnología turbo. ¿Qué tipo de grabadores? Dependiendo de las cámaras. Si van a ser para interior o para exterior. Aplica en la costa o en partes donde tengamos alta salinidad y humedad en el ambiente. Porque así mismo vamos a mirar nuestras cámaras. ¿Qué tipo de cámaras vamos a utilizar? La iluminación que tendrán las cámaras. ¿Cuál será la iluminación posterior a que se vaya la luz del día? ¿Cuál va a ser la iluminación? Si va a ser una luz natural, si va a ser una luz artificial, qué tipo de luz. ¿Quién lo visualizará? ¿Quién va a ver las cámaras? ¿Quién al final podrá tener acceso a las grabaciones, al video en vivo? ¿Contarán con operadores de medios? Esto también es importante. ¿Van a tener una persona que va a estar sentada 8 horas, 24 horas para ver las cámaras? ¿O eso va a ser autogestionado? ¿Cuánto tiempo de grabación desea? Esta es una pregunta que a veces la hacemos y simplemente pensamos en una capacidad de un disco duro. Porque ya más o menos, como decirlo así, conocemos algo de nuestro sistema y cuánto puede tardar. En el futuro su sistema crecerá. Esto también es importante. Hay que saber si dentro del desarrollo del proyecto va a ser un tema escalable. Si el cliente final va a mirar un poco más allá y va a escalar ciertas cámaras en diferentes fases. De esto depende también nuestros grabadores. ¿Qué tipo de grabadores vamos a utilizar? ¿Requiere alguna integración? ¿Vamos a tener algún tipo de sistema paralelo que nos va a funcionar? ¿Como un control de acceso? ¿Como un sistema de intrusión que nos vaya a integrar todo este sistema? ¿Cómo realizar los mantenimientos para proyectos? Y estas veces no lo estoy... No lo tenemos en cuenta. Simplemente vendemos nuestro proyecto y ya, nos olvidamos del cliente. Pero el cliente también a futuro requerirá un mantenimiento del sistema instalado. Esto lo podemos hacer mediante contratos o mediante un acuerdo. Acuerdo bilateral con nuestro cliente final. ¿Cuáles serán los horarios de trabajo? Muchas de las veces esta pregunta se nos pasa y resulta que solo podemos trabajar en la noche. Cuando no hacemos un buen diseño, ahí ya empezamos a sufrir el tema del sobrecosto. Porque las personas que van a hacer la instalación, generalmente no van a cobrar lo mismo que cobrar el de día porque ya es un trabajo nocturno. O nocturno o feriado. Entonces, hay que comentarle ese porcentaje entre el 30 y el 40% más de la mano de obra del trabajador. ¿Se va a realizar instalaciones en alturas? ¿Y si se va a realizar aquí para altura? ¿Qué herramientas yo necesito para esto? ¿Necesito andarme certificados? ¿Escaleras certificadas? ¿Cuántas personas? ¿El brigadista? Bueno, esto también es importante. Y también algo que se nos pasa es dónde van a estar nuestros puntos eléctricos. ¿Quién nos va a proveer el punto eléctrico o de dónde se saca el punto eléctrico? Esta información, toda la información que vemos acá, la presentación y todo lo que pueda enviarles, se las envía el correo. También hay personas que, bueno, por la capacidad están por fuera y no pueden ver esta presentación. También les vamos a enviar a ellos el video, este video que estamos presentando, para que lo conozcan. Entonces, si alguien no puede tomar nota en este momento, pues no se preocupen que les vamos a enviar esta información al correo. En cuanto a la documentación, este paso casi todo lo emitimos. Se trata de redactar un documento en lo posible contractual, donde el integrador, instalador y el usuario final acuerden alcances y los objetivos del sistema. Esto es muy importante porque cuando tenemos un proyecto corto, pues, bueno, no hay tanto problema. Cuando tenemos un proyecto a largo plazo, empezamos a ver que algunas personas que eran responsables, han cambiado o se han ido de la empresa, igual que algunos comerciales que yo tengo dentro de mi empresa, que fue el que vivió el proyecto, también se han ido. Y, pues, no queda ninguna documentación. No se sabe cuál es el alcance. La persona que llega simplemente recibe y, pues, cree que eso va a ser así. Entonces, es importante dejar claro siempre, y eso igual para liberar de responsabilidades también, tanto a nosotros los instaladores, o no integradores, como también a nuestro cliente final. Dejar claro cuáles son los alcances, hasta dónde va a llegar el sistema, cuál va a ser mi objetivo, cuál va a ser el alcance de mis cámaras, qué es lo que va a ser. En cuanto a la documentación, lo primero, hablamos de acuerdos económicos, es decir, una propuesta comercial, acorde, pues, a todas las necesidades. Quiero saber antes si me están informando que no hay audio. Quiero saber si las personas me están escuchando, si todos me escuchan. Ok, gracias. Vale, continuemos. Los plazos de entrega. ¿Cuáles serán estos plazos en donde yo voy a entregar toda la solución? ¿De qué depende? Primero, los equipos. Hay equipos que quizás nosotros, como distribuidores, no tenemos localmente. Tendremos que traerlos y, pues, depende mucho de la vía que lo traigamos. Puede ser vía marítima y puede tardar al menos tres meses. Dos meses de transporte y un mes de importación. Materiales, si tenemos todos los materiales, tubería, cableado, todo lo que requeramos para la instalación. Y es importante, para las personas que no conocen, hacer un diagrama de Gantt. Este es un diagrama de Gantt. Básicamente me muestra la planeación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto me va a morar en días? ¿Qué tantos días? Hacer la instalación. Esto nos sirve más, créame, a nosotros para tener unos tiempos, para ajustarnos a sus tiempos. Y también le va a servir al cliente final para saber dentro de eso cuánto plazo y en cuánto tiempo yo me comprometo a entregar su proyecto. Hacer los planos. Hay diferentes herramientas. Pues acá las más utilizadas, por lo menos AutoCAD, muy utilizado para las personas que lo manejan o para las personas simplemente que reciben un plano arquitectónico. Simplemente es adicionar las cámaras y hacer el tema del trazado del cableado, de la doctoría. Hay otro programa también en Office llamado Visio, que es muy sencillo. Yo simplemente hago un plano muy básico y, bueno, vengo con todas las herramientas, con mesas, con muebles, con puertas, en fin, con paredes, paredes dobles, vidrio, bueno, demás. Ahí también puedo hacer la instalación y hacer mi plan sin ningún problema. Es importante también entregar los data chips de los equipos, todos los equipos que nosotros presentemos, cotizemos. Es importante presentarle al cliente la descripción de estos equipos, los manuales de operación, ya sea el manual que entrega fábrica o manual que tengamos nosotros de operación de los equipos. Y también muy importante es la capacitación de uso del sistema. Todo esto, si nosotros lo hacemos dentro de nuestro diagrama, digamos que no tenemos problemas al final con nuestro cliente. Sí, a veces resulta que nos retrasan el pago porque las personas no están capacitadas. Cuando nosotros no lo tenemos presente, generalmente ya empiezan a haber sobrecostos porque no tenemos presente estas visitas de capacitación. Sabemos que puede ser mediodía o un día, depende del proyecto. Y adicional a eso, entregarle a nuestro cliente información relevante. El cálculo de disco duro y al set de banda. Esto también es vital para tenerlo nosotros y para también entregárselo al cliente. Esto es importante que le entreguemos y es algo que hacemos claridad. Entregarlo posterior a haber ejecutado nuestro proyecto. No, la idea no es entregarlo antes porque pueden utilizar esta información y pues dársela a otra persona. Y contratar con otra persona. La verdad es que nosotros seamos organizados, tengamos toda esta información, pero la tengamos hasta que podamos entregarla ahora. O sea, esta sería la parte final de entrega. Ahora sí, empecemos y entremos un poquito ya en materia. Vamos a ver el diseño. Entonces, lo que me preguntaban, vamos a ver IP, bueno, si es tecnología IP o si es tecnología Turbo. ¿De qué depende? Es IP cuando requiero mayor seguridad en el sistema, ya que nuestros dispositivos, así como las cámaras, manejan un usuario y una contraseña para acceder a ellas. Si utilizó quizás analítica de video. Si también, de pronto, por temas eléctricos, que tengan estaciones eléctricas o antenas que conduzcan temas eléctricos, pienso en IP porque pues ellos, el sistema IP no tiene interferencia. Si adicional a eso, tenemos nuestro proyecto y comunicamos por radio enlaces. La topología de instalación en múltiples puntos. Entonces, cuando hacemos o pensamos en colocar cámaras por diferentes sitios, en diferentes puntos, dispersas por toda la, un ejemplo, puede ser una bodega, dispersas por toda la bodega, podemos pensar en una tecnología IP que yo puedo instalar diferentes switches, en diferentes puntos, y llevar la información a través de estos switches. También cuando no hay un tema eléctrico cercano, entonces puedo llevar la alimentación a través de un switch, puede, cuando son estas características puedo pensar en una solución IP. Cuando puedo pensar en una solución turbo, cuando requerimos una buena resolución, sin, porque bueno, ya ahora vienen las cámaras turbo 4.0, de resoluciones de hasta 4K, es decir, 8 megapíxeles, entonces, no solo pensar en resolución con IP, sino también en turbo podemos pensar en resolución. Cuando tenemos una sencillez en instalación, cuando es algo muy, muy, muy sencillo, cuando manejamos largas distancias, ya que podemos alcanzar, al menos con una cámara 720p, hasta los 1200 metros con cable coaxial RG6, y cuando, bueno, cuando podemos utilizar a través de un mismo cableado UTP, varias cámaras, ¿vale? Entonces, pueden ser instalaciones un poco más sencillas, más económicas en cuanto a equipos. Dentro del diseño, ¿qué es importante? Mirar qué tipo de cámaras utilizar. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar los minidome? Cuando la instalación es a baja altura y pueden ser manipuladas. Generalmente, bueno, en algunas instalaciones se ve que instalan cámaras de estas balas, instalan al alcance de las personas y las personas, pues, fácilmente pueden moverlas, ¿sí? Y sabotearlas sin ningún problema. Cuando pienso en parte exterior, que sean antivandálicas, son pocas las cámaras bullet que son antivandálicas, la mayoría de cámaras antivandálicas son cámaras domo, volviendo, Daniel, a la pregunta anterior. En distancia con UTP, rápidamente les comento, yo puedo utilizar turbo en distancias de 720p a más o menos 500 metros, en 1080p a más o menos 300 metros, un poco menos de 300 metros. ¿Cuándo utilizar cámaras minidome? Entonces, cuando tenemos techos, cuando lo podemos instalar en techos o también en esquinas. Cuando usar bullet, cuando tenemos alturas medianas, que no tengo problema de manipulación, generalmente estas cámaras, pues, se utilizan en el exterior, por su robustez, por su condición, y también en paredes. También, cuando utilizamos cámaras PTZ, que esto también es importante, cuando hacemos un diseño, cometemos el error en ocasiones de instalar cámaras PTZ o varias cámaras PTZ, haciendo que cubra todos los 360 grados. Como saben, la cámara 360, mientras está mirando un punto, pues, descubre todos los otros. Entonces, recomendamos siempre, si van a colocar, piensen en un conjunto residencial, una cámara PTZ en la esquina, porque quieren cubrir un lote baldío, porque quieren cubrir la esquina, apoyarse siempre con cámaras fijas, que estén cubriendo todo el perímetro. Eso es como lo importante. Y también, cuando tenemos cámaras, cuando usamos cámaras PTZ, para grandes distancias, necesito ver grandes distancias, y ser apoyado por un operador. En cuanto a la alimentación, bueno, las cámaras bullet son este tipo de cámaras, que son las mismas cámaras bala. En cuanto a alimentación, recomendamos que la alimentación viaje por separado, así sean 12 voltios, eso ya es normatividad, pero en algunas instalaciones se puede utilizar cables y amés. No sé si lo conozcan, cables y amés, que viene cable para manejar la alimentación, para manejar los datos atrás de un cable, pero, pues, máximo 50 metros. Eso es lo que recomendamos. Generalmente, se puede utilizar cables duplex para largas distancias, depende de la distancia, así mismo, el calibre del cableado, y que vayan separados por lo menos a 10 centímetros de los datos. Eso es como lo más importante. Cuando necesitamos, Carolina, utilizar más distancia, o si es superior a esta distancia, podemos utilizar unos balum, he estado hablando de turbo, unos balum que son balum activos, que nos vende, bueno, nosotros los vendemos a una empresa especialista en esto, que se llama NBT, y simplemente es un balum que puede alcanzar distancias de 1.500 metros, más o menos, para este tipo de cámaras. En cuanto a diseño, el uso de los frames. Aquí es donde les comentaba los casos de fracaso, o que no son exitosos. Cuando instalamos nuestro sistema, simplemente lo dejamos por defecto, el cliente nos solicita que al menos tenga un mes de grabación. En mi mente digo, bueno, utilizo un disco duro de 2 teras, no hice ningún cálculo, pero pues así he visto muchas instalaciones, y lo instalan. Cuando el cliente va a revisar una grabación de un mes, resulta que no hay ninguna grabación, y es necesario volver otra vez al sitio, ya empezamos con un sobrecosto, porque es una visita que tenemos que hacer, es un día de trabajo que también nosotros podemos dedicarle a hacer otra cosa, pero vamos donde el cliente atenderlo. Y que es lo que generalmente hacemos, cuando necesitamos más días de almacenamiento, pues afectamos los frames o el FPS. Le bajamos y le reducimos, con el fin de que se pueda mitigar, o se pueda ampliar, digamos, la capacidad o el número de días de grabación. Entonces, pero, eso se puede evitar haciendo un buen diseño, y sabiendo qué tipo, para qué instalación, o para qué entorno, se puedan utilizar altos frames, como estos, que se utilizan para autopistas, para calles, para casinos, para bancos, o lugares donde se cuenten dinero. ¿Vale? Entonces, hablamos de alto número de frames, puede ser 30 frames, o hay cámaras especiales, que trabajan a 60 frames. Cuando hablamos de un bajo número de frames, que puede ser 12 frames, 10 frames, cuando tenemos oficinas, en pasillos, o en entradas peatonales, que nuestro movimiento no va a ser tanto, y simplemente podemos configurarlo a eso. Quizás sea un poco dispendioso, pero pues, con esto garantizamos, que se le cumplan los días, de grabación que quede cliente, y adicional, que no tengamos que volver, nuevamente a configurar esto. Bueno, para el tema de discotecas, esa es una buena pregunta, ¿cuántos frames yo puedo trabajar? Nosotros recomendamos, más o menos unos 25 frames, o 30 frames, también, por el tema de la iluminación, por los cambios que va a realizar la cámara, es importante que, si lo vamos a utilizar en discotecas, manejemos temas de WDR, para los que no conocen WDR, hablamos de contraluz, si tenemos un fondo iluminado, y adentro oscuro, lo que hace él es compensar, la luz, y que yo pueda ver afuera, y pueda ver adentro. En discotecas, recomendamos cámaras, con WDR, En cuanto al diseño, pues tenemos dos tipos de topologías, una de ellas, es la topología análoga, ¿cierto? Con cámaras HD, básicamente, todas las cámaras, conducen a un grabador, es decir, aquí es donde se va a centralizar, si tenemos 32 canales, 16 canales, o los canales que necesitemos, toda la información, y todo este cableado, va a llegar directamente, a nuestro grabador. Cuando manejamos una topología IP, pues digamos, es un poco más sencillo, porque yo tengo algunos switches, distribuidos, como les explicaba al principio, en diferentes puntos, que alimentan nuestras cámaras, que simplemente llego con un cable, hasta nuestro switch central, y cada uno de estos switches, llega a nuestro switch central, y el switch simplemente llega al grabador. Entonces, hay dos tipos de topologías, que también intervienen mucho en el diseño. Cuando yo pienso en una solución como esta, yo tendría que pensar en una tubería, depende del número de cables que yo envíe, de una tubería de uno o dos pulgadas, depende del número de cables que yo baje, y que lleguen al grabador, directamente, cuando yo tengo este tipo de topologías, ya podría pensar en una tubería de media, simplemente para llegar al punto de reto, no más. ¿Qué es la tubería? Un segundo. También esto es importante, he visto muchas personas, que compran cámaras barifocales, simplemente porque no saben, cómo es el entorno, cómo va a ser la instalación, dónde van a quedar las cámaras, entonces ponen barifocal, y después las ajustan. Esto es algo muy normal, y es algo que yo he visto con mucha frecuencia, pero, ¿qué pasa cuando compramos cámaras barifocales? Las cámaras barifocales pueden costar, más o menos un 40 o un 30% más, que una cámara de lente fijo. Cuando nosotros hacemos un buen diseño, sabemos que, si es una oficina, si es una oficina cuadradita, que es una oficina pequeña, yo puedo fácilmente utilizar una cámara de 2.8, 2.8 milímetros, que me da un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y en distancia, de profundidad, yo puedo ir más o menos unos 3, de 3 a 5 metros. Entre más distancia haya entre lente y el sensor, mayor profundidad voy a tener, pero menor ángulo de apertura voy a tener. Esto es lo que pasa con las cámaras PTZ, que yo tengo desde un milimetraje mínimo hasta un milimetraje máximo, donde tengo una apertura máxima, y una apertura mínima, y una distancia mínima, y una distancia máxima, hasta donde yo voy a llegar. Esto es lo que hace básicamente, una cámara PTZ, que no es más que una cámara barifocal, con lente motorizado, y autofoco. Junior, ya vamos a ver algunas herramientas, esto, bueno, lo que estoy dando es teoría, pero ya les voy a mostrar las herramientas, donde yo puedo hacer el cálculo de lente. Vamos a continuar. Cálculo de disco duro. Esto es importante, generalmente no lo hacemos, como les digo, hacemos la cotización en la cabeza, y decimos, utilizamos un disco de dos teras, porque no sé, porque sí, pero no nos basamos en estos calculadores. También, en el diseño, tener en cuenta que las cámaras IP, tienen dos o más flujos de vida, que se llaman los stream. Estas, se deben sumar en grabación. Entonces, cuando vayamos al cálculo de ancho de banda, vamos a ver que, y bueno, les voy a contar rápidamente un caso de no éxito, pero se los contaré con el ejemplo, cuando vayamos a la herramienta. Por último, y antes de entrar al software, y ver las herramientas que tenemos disponibles. Integración. Si el sistema es parte de una solución, de integración con otras tecnologías, entre ellas, el control de acceso y la detección de intrusión. Será necesario disponer de un sistema de integración, normalmente un software. Hay dos, bueno, hay varios software, realmente que hacen integración. Hay también software nacional, que hace integración con diferentes tecnologías. Pero, vamos a hablar aquí de High Vision. High Vision hace un tema de integración, con el IMS 5200, bueno, profesional, y también el Enterprise, que ya se maneja sobre proyectos, para hacer temas de integración. Otro ejemplo, también si lo han escuchado, es Milestone. Milestone hace integración, también con High Vision, y diferentes marcas, reconocidas en el mercado. Estos son algunos anexos, que yo les voy a dejar. Simplemente, esto es la tabla de impacto y resistencia, cuando hablamos de IK, cuando hablamos de temas antivandálicos. Antivandálicos, ¿qué significa cuando hablamos de IK10, IK9? ¿Vale? Esto yo es algo que se los voy a dejar en la presentación. Y, también cuando hablamos de IP, que el IP es, Ingres Protection, que es la protección de ingreso, ante sólidos, y ante partículas líquidas. Entonces, esta tablita también es importante, para que conozcan, y sepan, por lo menos, si es IP, eh, 65, entonces, saben que, eh, admite este, este tipo de polvo, y que, protege ante chorros de agua. Entonces, entremos un momento, ya, en materia. ¿Habrá alguna pregunta? En tema de disco duro, Gregory, disco duro, recomendamos, disco duro Western Digital, o, hay otro tipo de disco duro, que es el Seagate, también, pero que sean, dedicados, eh, y, netamente, al tema de, de CCTV. En Western Digital, está la línea púrpura, que yo puedo administrar, hasta 64 cámaras. Hasta 64 cámaras, yo puedo administrar, yo puedo gestionar, yo puedo almacenar. Si se pasan de esas, yo voy a un disco duro, llamado, Gold. Y, ok, entonces, miremos las herramientas, vamos a dedicarnos estos, estos 15 minutos, a mirar las herramientas, hay básicamente, tres herramientas. Quiero, antes, preguntarles, eh, hacerles una pregunta, si normalmente utilizan herramientas de diseño, en sus proyectos. Esto es básicamente, para, para conocer, cómo están ustedes. Listo. Muchas gracias, por su participación. Bueno, la mayoría, de nosotros, no utilizamos este tipo de herramientas, y la idea es, eh, conocerlas. Ya, ahora, eh, posterior a esto, responde algunas preguntas, por ahora, es importante que miremos, esta, esta solución, eh, a través de la página, la voy a mostrar acá, la página de High Vision, entramos a High Vision Latinoamérica, o High Vision punto com, entramos al soporte, entramos a descargas, en descargas, eh, vemos aquí la herramienta, aquí también podemos descargar el IMS, y cuatro mil doscientos, a través del software cliente, y las herramientas, me muestra estas. Entonces, eh, herramientas de diseño, de High Vision, el SAP, que es importante para, los que hacemos instalaciones, y está este llamado Disk Space Calculator, es el calculador de espacio en disco duro. Vamos a empezar con este, que es este software, voy a limpiarlo acá, y lo primero que tenemos que hacer es pasar a el formato que trabajamos en América, que es NTSC, a 60 Hz, el video, me preguntan, eh, cuántos canales, yo voy a trabajar, si tengo mi proyecto para 16 cámaras, vamos a hacer el ejemplo, si tengo DVDs, o cámaras IP, depende de lo que yo tenga, vamos a hacer un proyecto, eh, con cámaras IP, ¿de cuánto resolución? Resulta que mi cliente quiere, o yo le sugerí a mi cliente, enseñar cámaras de 2 megapíxeles, ¿vale? ¿A qué frames? Entonces, aquí volvemos, si yo todo lo voy a trabajar a 30 frames, pero en algunas ocasiones no es necesario, yo simplemente puedo decir, hay una sola cámara, que es la de parqueadero, está en la parte externa, eh, que quiero que maneje a 30 frames, ¿vale? El tipo de codificación, hay unas cámaras, que ya cuentan con codificación, H.264 Plus, eso las vemos en el datasheet, tanto el gradador, como la cámara, o H.265, vamos a dejarlo así estándar, en H.264, y lo agregamos, las otras 15 cámaras, que son para oficina, simplemente la podemos dejar a 15 frames, o a 8 frames, sin ningún problema, adicionamos, en cuanto a nuestros grabadores, el grabador tiene, eh, algunas capacidades, puede ser, eh, un disco, o bueno, hay grabadores con, con una bahía, o con dos bahías, de discos duros de hasta, seis, u doce teras, vámonos con el caso extremo, que sean doce teras, si son oficinas, o si son empresas, que trabajan, veinticuatro horas, que trabajan turnos rotativos, si van a sábados, domingos, festivos, y demás, lo dejamos veinticuatro horas, pero si trabajamos, o con, o si nuestro proyecto es para oficinas, eh, podemos trabajar más o menos quince, o dieciséis horas, si es una oficina, que trabajan de ocho a cinco de la tarde, lo dejamos en promedio, quince horas, con nuestra solución, eh, le podemos decir a nuestro cliente, que, sumando los dos discos duros, de seis teras cada uno, yo puedo llegar a cuarenta y un, días, pero, este es el caso, que nosotros lo brindemos, al cliente le digamos, cuánto, para cuánto nos alcanza, generalmente, es el cliente, el que nos pregunta, mire, yo necesito, un mes de grabación, entonces, pasamos a la otra pestaña, acá me dice, días, semanas o meses, yo le digo un mes, bajamos otra vez a las quince horas, y, me está diciendo, para un mes, cuántas teras, yo requiero, ¿vale? Esto, con esto, nosotros podemos justificarle al cliente, que requiere uno, o dos discos duros, o, que, si, si quiere su sistema, que se vea dos megapíxeles, y con estos frames, pues, tendré que comprar esos discos duros, si no, pues, se puede bajar a un megapíxel, que vamos a hacer aquí la prueba, trabajar con un megapíxel, cámaras de siete, y, la misma es quince para la oficina, y, una cámara, que va a ser la de parqueadero, que es así, va a trabajar a treinta frames, ¿vale? Necesitaríamos, más o menos, un solo disco, de seis teras, ¿vale? Pero con esto, ya es la primera parte, para empezar a, a justificarle a nuestros clientes, que requerimos, ese almacenamiento, como les comentaba, en cuanto al almacenamiento, nosotros recomendamos, eh, discos duros, de la línea púrpura, si son menos de 64 cámaras, que son discos duros especializados, para CCTV, si usted, de pronto, defiende por economizarse, algo, de dinero, eh, compra los otros discos duros, pues bueno, ya es bajo la responsabilidad, porque los discos duros, eh, a veces se pierde información, quedan vacíos, con los otros discos, esta es la primera etapa, esta es la primera parte, eh, aquí ya lo podemos mirar, con un DVD, con otro tipo de cámaras, y demás, ¿vale? El segundo, eh, la segunda herramienta, que les quiero presentar, que se llama, Bandwidth Calculator, y esta la vamos a utilizar, generalmente, cuando tenemos, cámaras IP, ¿por qué? Hay, diferentes, eh, o les voy a contar, más bien, un caso, que nos pasó en GBS, hay grabadores, que manejan, resoluciones de 4K, es decir, 8 megapíxeles, y cámaras de 4K, el cliente, compró 32 cámaras, de 4K, pero resulta, que lo que soporta, el, el grabador, eh, tiene su límite, y lo que envía, toda la información, las cámaras, era superior a eso, por tal razón, tenían que, bajar la resolución, a las cámaras, y colocar cámaras, que son de 4K, pero, eh, enviar el stream de video, de grabación, a dos, a dos megapíxeles, o incluso, había unas que iban, a un megapíxel, entonces, es una inversión, que se realizó, pero por no hacer un buen diseño, digamos que hubo pérdidas, en ese proyecto, ¿vale? ¿Cómo se sabe eso? Vamos a ver, cualquier grabador, 7716, es simplemente, el ejemplo de una, de un DVR, NVR, perdón, y, cuando lo miramos, la ficha técnica, aquí me dice, incoming bandwidth, ¿cuánto va a recibir? 256, esto es un, eh, esto es un grabador, de 32 canales, que me va a recibir, señales, o, cámaras de 4K, entonces, quiero hacer ese ejemplo, supongamos que, tenemos, las 32 cámaras, viendo en 4K, vamos a hacer, lo siguiente, entonces, empezamos en, NTSC, que es el formato, paramétrica, de video, le dejamos un solo stream, el bitrate constante, la resolución, el número de frames, puede ser 15 frames, eh, adicionamos, este, stream, es el de grabación, pero recuerde que, en IP, tenemos dos streams, una de grabación, y otra de visualización, adicionamos, el otro stream, que puede ser, eh, con resolución, desde 4SIF, y, adicionamos, como ven, aquí me dan, 466 megabits, por segundo, y lo que tiene mi grabador, en mi límite, es de 256 megabits, cuando hacemos eso, cuando no, eh, miramos esto, de primera mano, podemos fallar, en este tema, porque las cámaras, se compran, ¿cierto? El cliente invierte, ustedes también invierten, pero, a la final, el cliente va a ver, una cámara de 4K, va a ver resolución, de una mega, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, siempre manejen, los dos frames, el de, perdón, los dos streams, el de grabación, y el de visualización, es importante también, que miren, antes, la hoja de datos, del grabador, y cuánto le soporta, cuánta información le soporta, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Ok. Voy a repetir esto, para que quede, pues, claro, entre nosotros, los, y voy a hablar más que todo, esto es de IP, cuando tenemos cámaras IP, eh, el, la cámara IP, maneja un stream, de otros streams, de hecho, uno que va a ser de grabación, y otro de visualización, como lo vemos aquí, eh, yo lo configuré, para que sea este, de grabación, con resolución de 4K, es decir, 8 megapíxeles, y el segundo stream, que es el de visualización, como yo voy a visualizar, ya sea en las pantallas, ya sea en el celular, eh, que va a ser con esta resolución, o la resolución que nosotros queramos, ¿vale? Mmm, cuando yo ya tengo, esta información, ¿sí? primero que todo, esto me sirve, para saber, qué tipo de switch, yo voy a utilizar, si yo supero este número, voy a ahorrar acá, y voy a colocar un grabador, 64, este es el primer stream, y el segundo, va a ser a 4K, ya tengo que pensar también, en utilizar, eh, switch, de giga, ya no puedo, tener solo switch, de megas, que van a ser para algunas cámaras, pero, el switch central, va a ser de giga, por esta razón, cuando también, eh, tenemos, tenemos, o vamos a hacer una instalación, en radiofrecuencia, un radioenlace, que nos dice, bueno, cuántas cámaras va a llegar ahí, a ese radioenlace, un ejemplo, van a ser dos cámaras, de dos megapíxeles, va a transmitir a, no sé, a 18, a 16, porque es una cámara PTZ, listo, enviamos nuestro primer stream, que va a ser esto, y el segundo, que va a ser de visualización, lo podemos dar a 4C, o a VGA, como queramos, entonces, eh, cuando vayamos a cumplir nuestra antena, tenemos que pedir una antena, que sea por lo menos, de megabits por segundo, de información, ese es el tráfico que, que debemos manejar, vale, quiero, combinar con, con esta información, igual si tienen preguntas, ya saben mi correo, también pueden escribir al correo, para, de pronto, enfatizar un poquito más, en esta, en esta herramienta, que es muy útil, pero voy a terminar, con dos herramientas, una que puedo dejar, es este, es este calculador de lente, es un calculador muy, muy, muy sencillo, no tiene, casi que, modelos, de hecho, pareciera que no estuviera actualizado, pero, pues, uno puede trabajar, con, con este tipo de cámaras, lo que vamos a hacer aquí, es, eh, colocar la altura, de como, de, qué tan alto va a ser nuestra cámara, tenemos, un, un primer objetivo, y un segundo objetivo, objetivo, la distancia del segundo objetivo, son más o menos, 22 metros, vale, y, para esto, para poder ver, como estoy viendo acá, necesito un lente, de 7.2 milímetros, vale, si yo digo, no, yo tengo un lente, de, 2.8, va a tener, este, este, este ángulo, y voy a ver de esta forma, la apertura, va a ser de este tipo, voy a tener dos, bueno, aquí tengo dos colores, el primero, simplemente lo que yo voy a ver, como en buena, en buena resolución, y el segundo, es para mi segundo objetivo, pero va a ver, en baja resolución, vale, esto, la verdad, es muy, 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 ya es muy sencillo, no, no cuenta pues, con todos los parámetros, que uno quisiera, para hacer un buen diseño, pero también, hay otra herramienta, esta es la herramienta, que maneja High Vision, y pues como les digo, es muy sencilla, no tiene mucho, mucho para ver, hay otra herramienta, antes voy a responder acá, una pregunta, la segunda herramienta, se llama, IP Video System Design Tool, esta herramienta, bueno, usted la descarga, por 30 días, básicamente es un trial, ya después la tiene que licenciar, esto es lo que yo descargué, es un trial, acá aparecen diferentes fabricantes, entre ellos High Vision, bueno, ahora aparecen diferentes, y aparecen diferentes, tipos de cámaras, no están todas, pero, está mucho más completo, aparecen cámaras turbo, varifocales, con lente de XIV, aparecen cámaras, también cámaras IP, entonces, puedo colocar cualquier tipo, de cámara de estas, me va a aparecer aquí, la resolución máxima, esta es una cámara, de 3 megapíxeles, ahí está, y me va a decir el lente, cómo va a aumentar mi lente, también a esto, me va a indicar, cómo voy a ver a la persona, que va a ser mi segundo objetivo, el objetivo va a estar, a más o menos, 33 metros, entonces, si pensamos en un tipo de cámara, de esta, para cubrir, no sé, la cuadra, si, supongamos que la cuadra, está a 60, está a 60, a 60 metros, que mide la cuadra, o mide la bodega, y yo, cómo voy a ver desde mi cámara, hasta la persona, que está al final, voy a eliminar acá, este plano, para que se pueda, ver mejor, entonces, en el fondo, allá está la persona, vale, yo puedo esto, reducirlo, y ya, pues como ven, aquí está la persona, y así es como voy a ver, cuando hago un tema, forense, o un tema, bueno, cuando ya, entra la parte de, de grabación, de reproducción, y haga un tipo de, de zoom digital, voy a verlo de esta forma, la altura yo también, la puedo ajustar, como yo quiera, 3 metros, bueno, lo que yo quiera, qué tanto va a ser, cómo va a ver, vale, porque también entre más alto, algunas cámaras, que yo digo, esa cámara va a postre, de 6 metros, vale, y quiero que vea la persona, que está a 30 metros, cómo la va a ver, y así es como yo la voy a ver, adicional a esto, yo puedo, a esta cámara, instalarle un plano, meterle un planito, que de pronto yo ya tenga, y simplemente, y simplemente, agregó, agregó mi plano, desde acá, y le doy este planito, es un planito, puede ser en, en este tipo de formatos, puede ser en PDF, si yo tengo algo, AutoCAD también, cuando tenemos, AutoCAD, yo también lo puedo cargar, pero, el programa, se demora, porque siempre tiene que cargar, todos los layers, todo, las capas, siempre es algo pesado, en este caso, voy a abrir este planito, muy sencillo, simplemente, para agregar aquí, mis planos, perdón, para agregar aquí, la, la camarita, le doy clic derecho acá, le doy mover, y yo muevo la cámara, como, como yo quiera, es más, para entregarle a nuestro cliente, decirle, mire, cómo se va a ver su cámara, cuál va a ser la cobertura, de ese tipo de cámara, aparece en varios, eh, varias, 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 varias información, varias información, que yo puedo, simplemente, editar, dentro de esto, acá aparece una visualización, y son las zonas, como yo voy a, monitorear, detectar, observar, reconocer, identificar, listo, estas son las zonas, y se diferencian, por algunos colores, por este tipo de color, con estos colores, que yo puedo decir, ah, ok, aquí voy a identificar, pero acá, solo voy a detectar, o a reconocer, perdón, y aquí simplemente, voy a, a detectar, vale, esta herramienta, se la recomiendo muchísimo, de verdad, para ver, qué tipo de lente, cómo va a ver, eh, cómo se va a ver la persona, yo puedo también, a esto, agregarles, eh, más cámaras, lo hago de esta forma, aquí agrego, otro tipo de cámara, las cámaras, que yo necesite, y cómo va a ver, mi DVD, vale, va a ver de esta forma, mi grabador, den una herramienta, pero yo les recomiendo, mis útiles, una de G-Vision, que son un poco más, sencillas, pero también viene la herramienta, de calculador, de bandwidth calculator, es decir, el ancho de banda, y también, eh, el disc calculator, cuánto disco va a tener, de acuerdo, esto es, antes que nada, quiero hacerles, una, unas consultas, y pues acá, responder unas preguntas, en este tiempo que nos queda, ¿cuántos discos duros necesito, para un mes de grabación, con, ocho cámaras, a 1080, a 20 frames por segundo, vale, esto pues, eh, lo sabremos solo, si utilizamos, el software, ¿de acuerdo? para los que no tienen mi correo, es capacitaciones, voy a escribirla acá, capacitaciones, bogotá, tres, arroba, gbs, colombia, punto com, yo les envío, y les enviamos a través de, de la plataforma, este webinar, les enviamos también la presentación, para que ustedes la tengan, el software, también les apunta, de cuáles son los software, si se requieren, para el buen diseño, aquí está mi correo, se los he acabado de enviar, y bueno, quiero por último, preguntarles a ustedes, si les ha sido útil, este webinar, claro que se iba a enviar, toda la presentación, esta presentación que, que tenemos, el video también, va a estar publicado, simplemente se les envía, es el link, va a estar en la página, de, de gbs, colombia, la parte de servicios, para los que no, no nos conocen, vamos a hacer acá, bueno, ingresan simplemente, se registran, la página de gbs, colombia, y bueno, de verdad, a todos, les agradezco muchísimo, por su participación, si tienen alguna pregunta, Jonathan, por lo menos me pregunta, si se puede integrar, el iConnect, por software, si se puede integrar, el iMS 5200, o, como puede integrar, los computadores, transmisional, iConnect, los, básicamente, el iConnect, yo puedo, verlo a través, del computador, cierto, pero generalmente, yo lo utilizo, a través del app, para ver el tema, de P2P, para ver las cámaras, como tal, el software, es de iConnect, es totalmente gratuito, lo pueden descargar, a través del celular, el celular, a través de las app, Google, el app store, o el iOS, pueden descargarlo, simplemente, es agregar el código, de nuestro dispositivo, de nuestro grabador, y ya, con eso, el manejo del iMS 4200, yo, bueno, trataré de hacer una, una capacitación, también, también, hay un webinar, de 4200, que está publicado, en la página, de internet, el IP, Design Tools, es una, es un software, que simplemente, lo buscan, en internet, lo descargan, es un tutorial, por 30 días, lo pueden trabajar, sin ningún problema, ya ahí, tienen que, pagar la licencia, y, estoy hablando, del software, el que acabamos de ver, el IP, System Design Tool, que fue el último, que vimos, ese es el software, del que estoy hablando, bueno, a todos, de verdad, muchísimas gracias, espero que les haya servido, mucho estas, estas herramientas, el que quiera escribirme, sin ningún problema, lo puede hacer, y responder, a sus preguntas, a sus dudas, muchas gracias, a todos, a sus dudas,